Si hay algo que es verdad Que no puedo negar Es que me gustas No se disimular Se nota por encima de mi ropa Si hablara el corazón Las cosas que mi amor te contaría Con solo oír tu voz Podrás saber que estoy por ti perdido En cambio tú tan natural Como si no me vieras Si acaso es timidez Aunque sea una vez Bésame cuando quieras Porque me estoy enamorando De ti Jamás por nadie había sentido Algo así Y eso me asusta Me hace sufrir ¿Y por qué me estoy volviendo loco? Por ti No te das cuenta Lo que eres Para mí Tu indiferencia Me empieza a herir Si hay algo que es verdad Que no puedo negar Es que me gustas No se disimular No se disimular Se nota por encima De mi ropa En cambio tú tan natural En cambio tú tan natural Como si no me vieras Si acaso es timidez Si acaso es timidez Aunque sea una vez Bésame cuando quieras Porque me estoy enamorando De ti Jamás por nadie había sentido Algo así Y eso me asusta Me hace sufrir Me estoy enamorando De ti Cariño Y eso me está gustando Me estoy enamorando En cambio tú te ves Como si nada te esté pasando Me estoy enamorando Yo creo que si mi ves Lo que no te está dejando Me estoy enamorando Lo que no puedo negar Es que de ti Me estoy enamorando Lo que no puedo negar Que no tengo T SBS Y eso me está gustando O consulta Es que de ti Y eso me da Te estoy enamorando, si te enamoras de mí dime cuándo, cuándo, cuándo Te estoy enamorando, cuando me darás eso que estoy deseando Te estoy enamorando, tu boca, tus ojos, tu pelo, tu cuerpo Te estoy enamorando, mira tú no ves que me estoy ilusionando Ay, porque me estoy enamorando Te estoy enamorando, si te anda en el corazón dile que estoy esperando Te estoy enamorando, qué querés decir así es que sientes algo Te estoy enamorando, porque me estoy enamorando de ti